Hola que tal bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal muchas de vosotras y de vosotros habéis visto en mis vídeos que me gusta muchísimo utilizar la tela de encuadernar porque le da un acabado precioso a nuestros álbumes y además le aporta la resistencia que necesita las tapas el juego vamos de las tapas que al abrirse y cerrarse con el paso del tiempo si lo hacemos con papel se nos va a acabar rasgando sobre todo si le damos mucho menillo a los álbumes por eso a mí me gusta mucho utilizar la tela de encuadernar porque le da ese punto de resistencia especial y muchas y muchos me preguntáis siempre donde compras las telas de encuadernar donde compras las telas de encuadernar pues veréis hasta hace poco yo sólo encontraba telas de encuadernar en una tienda física en cantabria entonces siempre os mandaba allí yo sé que tenían tienda online pero bueno tampoco era muy para allá pero un buen día rosa de morado craft se puso en contacto conmigo y me ha descubierto un mundo de telas de encuadernar increíbles y además os aseguro que tiene el mejor precio del mercado así que las que necesitéis telas de encuadernar id corriendo a echar un vistacito a la tienda de rosa a morado crafts y a partir de aquí pues yo ya sé dónde puedo encontrar las telas de encuadernar muy chulas además con muchas medidas y la calidad estupenda rosa me ha mandado unos cuantos productos para que os enseñe mirad las telas vienen así vienen bien protegidas en un tubo de cartón lo abrimos y os voy a enseñar y explicar hay varios tipos de telas la clásica es la tela de encuadernar pues la normal que es la que tiene un precio muy baratito en esta tienda además ya sé que soy pesada pero es que de verdad merece mucho la pena yo he cogido esta roja y por el interior lleva el típico papel también la he cogido ya os digo que hay varios tamaños yo me he cogido el tamaño grande es difícil enseñarlo en cámara también la he cogido en este tono que es salmón un salmón muy pálido pues bien como os iba diciendo esta es la tela de color liso y este es el tamaño más grande que es de 50 centímetros de altura por un metro de largo o sea da para mucho también tiene una gama en tela de lino y tiene muchos colores y yo he escogido este este lino que corresponde al color arena calidad mirad a ver si consigo que veáis por cámara yo diría que parece más clarito lo que es se hace un amarronado bueno arena cálida por detrás también está forrada con papel y es muy muy bonita aquí tenéis varias opciones también de tamaños está por ejemplo este 70 por 40 centímetros es una pieza bastante hermosa con la que también podemos hacer muchos proyectos ahora os voy a enseñar la tela estampada que está solo la y en una medida en la de 40 centímetros de alto por 70 de ancho hay varios modelos yo he escogido esta que me encanta veis tiene un fondo blanco con estrellitas en azules y veis es muy muy bonita tiene tela por debajo y me parece muy muy chula el tacto similar al piqué y bueno está muy bien porque tiene cuerpo se tiene que trabajar con mucha facilidad de todas maneras os enseñaré cuando las use trabajos realizados con ellas y para finalizar las telas debo deciros que también tenéis arpillera yo no he pedido pero podéis pedir arpilleras y las eco pieles que están tan de moda y me parece una pasada porque yo había comprado una vez polipiel de otras marcas y nada que ver con esto mirad esta es textura madera en tono rosa estoy deseando utilizarla es súper fina es que esto hasta que no las compréis y las tengáis en vuestras casas es imposible explicar lo chulo que es pero creedme es una pasada tengo muchísimas ganas de trabajarlas y por supuesto os enseñaré a utilizarla y bueno otra cosita más os voy a enseñar que seguro que os va a encantar la eco piel la tenéis en tres tamaños yo os he enseñado el más pequeño que es de se me había olvidado comentaros de 45 por 30 centímetros y bueno rosa también me enviado esta cola blanca que estáis viendo aquí este es el bote de 500 gramos y hay más tamaños en su página web como veis tiene una punta bastante fina no sale demasiada cantidad y no gotea que más os voy a comentar pues que es bastante líquida y se esparce bastante bien voy a enseñaros en un trocito de papel para que veáis la la consistencia de esta cola blanca o esta cola de encuadernar veis es bastante ligera y se extiende con muchísima facilidad la probaré y por supuesto os comentaré en siguientes vídeos que me ha parecido pero de momento la sensación es muy buena y morado crafts fiel a su nombre también tiene esto mirad qué bonito me lo ha envuelto y tachán son troqueles preciosísimos troqueles en español yo he escogido los de palabritas porque me parece que son muy muy versátiles para ciertos trabajos por ejemplo este de mi primera comunión que ahora mismo os voy a enseñar cómo queda hecho este del libro de firmas tiene como veis tienen tamaños bien grandes y oye pues para los bebés un libro de firmas de un bautizo o de una comunión o de una boda las que no tenéis la cameo y máquinas similares esto es una solución muy buena esto me lo envío de regalito estos dos botoncitos este es el kit de palabras de bebé que pone mi primer año bautizo tesoro y adorable también los voy a troquelar para que las veáis por cierto morado habéis visto qué bonitas roqueles morados y luego con estas formas básicas creo que van a ser geniales para hacer shakers y bueno para otras cosas vamos a troquelarlo y verlo troquelado porque se ve muchísimo mejor y ya os digo en su página tiene un montón de roqueles pero un montonazo y ya os digo en su página pues como bien ponía ahí voy a coger mi regla también la anchura son 9 centímetros con 9 con 2 aproximadamente si 9 con 5 por 4 con 4 9 con 5 si aproximadamente vale pues fijaros un tamaño súper bonito y mirad qué chulo queda bueno fuera de cámara voy a montar el resto de palabras y os lo voy a enseñar cómo queda pero ya veis que queda súper bonito vamos que el resultado es muy molón pues ya habéis visto que son unos troqueles súper bonitos todos quedan muy chulos para vuestros trabajos de comuniones o de bodas o de bautizos van a quedar muy bonitos y además las palabritas de bebés mirad qué chulas son se pueden combinar podéis sacar por ejemplo la palabra suelta como este adorable o este tesoro o sacarlas con el contorno vamos por ejemplo podéis hacer un título que sea mi primer año veis aquí que chulo también podéis poner mi bautizo o mi tesoro combinaciones las que queráis y por ejemplo yo he sacado mi tesoro que por cierto más o menos el tamaño del primer son unos 7 centímetros de ancho la palabra bautizo son unos 8 centímetros de ancho tienen un tamaño bastante bueno y por ejemplo os acordáis del álbum este que hice del principito que me faltaba poner un título pues le he encontrado el título perfecto se va a llamar mi tesoro y lo vamos a pegar como ha ganado la portada de este mini álbum y bueno pues nada podéis eso combinarlas a vuestro gusto y por último os quiero enseñar este conjunto de troqueles de formas básicas yo he usado la más grande y la siguiente vale si los troqueláis solos obtenéis esto de esta forma que encima no sé si se llegará a apreciar pero queda ligeramente embosado el borde como lo he hecho en blanco no sé si lo vais a apreciar aquí lo veis un poco lo veis está embosado el borde queda muy chulo os diré más o menos que el tamaño grande son 11 centímetros por 11 supongo 11 por 10 y medio de todas maneras en el packaging están las medidas menos en este bueno pues 11 por 10 y medio que puede ser muy chulo pues para una portada y que pasa si troqueláis como he hecho yo uno pegado con otro así si troqueláis con los dos puestos así pues obtenéis esto una ventanita para hacer un shaker por ejemplo que os parece o un marquito de fotos queda muy chulo y luego con el troquelado grande pues nos sirve de base y en el próximo vídeo pues vais a ver un pequeño tutorial de cómo utilizar estos troqueles y alguna cosilla más pero eso va a ser próximamente id corriendo a Morado Crafts para que veáis las maravillosas telas que tiene y la infinidad de troqueles que tiene en su catálogo que yo creo que os van a gustar y os van a ser muy útiles para vuestros proyectos de scrap y nada más ahora sí que sí yo ya me despido de todas y de todos deseándoos que paséis un gran día y por supuesto besucos cucos para todas y todos y uno muy muy grande para Rosa adiós y